Si entraste a este video, déjame decirte, lamentablemente no eres una persona millonaria, eres tal vez pobre, eres tal vez una persona que no tiene muchos recursos económicos, que no está pudiendo cumplir sus sueños, pero déjame decirte también que eso se puede solucionar. Te voy a comentar cuatro puntos, que tal vez no sean la solución completa a tus problemas, pero que te van a ayudar muchísimo y tal vez, solo tal vez, te hagan abrir tus ojos un poco. ¿Cómo están? Mi nombre es Luis y básicamente yo empecé este canal de YouTube sobre finanzas personales, también sobre bolsa de valores y ahora estoy comentando esto. La verdad es que me parece un poco incómodo hablar de pobres o ricos, como dicen muchas personas. Ser pobre no es simplemente un estado de ánimo, es una mentalidad. La frase más famosa que he escuchado al respecto de esto es, uno no tiene la culpa de nacer pobre, pero si mueres pobre es tu culpa. ¿Esto es verdad o es mentira? Quiero que me lo dejes en comentarios. ¿Esta frase te parece realidad? ¿Te parece mentira? ¿Te parece cruelmente real? Quiero saber tu opinión en comentarios. No romanticemos ser pobre. Las personas que tienen dinero tienen cosas intangibles que no puede comparar el dinero también, como por ejemplo tiempo de calidad con los niños, tiene viajes que son invaluables con la familia, tienen muchas otras cosas. Entonces, como diría el lobo de Wall Street, yo elegiría ser rico mil veces antes de ser pobre. Ser pobre te da cualidades, es cierto, pero ser rico también te da otras cualidades. Como diría mi abuela, pues el ser rico lo único que hace es amplificar lo que llevas en el corazón. Así que dejemos de romantizar el ser pobre, por favor. Ya estamos en 2022 para dejar esas cosas atrás. Pero, ¿por qué debería escucharte Luis? ¿Qué tienes tú de especial? Pues, déjame decirte que yo empecé como tú, hace aproximadamente uno o dos años con este canal de YouTube, en las redes sociales, con mis negocios en línea, y aparentemente estaba en un sueño bastante loco, el cual, que es el primer punto que te voy a comentar ahora, no escuches a terceros. Cállate sobre tus sueños, no se los menciones a nadie. ¿Por qué te digo esto? Porque las personas hoy en día lo que hacen es robarte tus sueños, o, dicho de otra manera, matar tus sueños antes de que empiecen. ¿Qué pasa? Tú le comentas, quiero ser cantante a una persona, tú le comentas, quiero ser un YouTuber, tú le comentas a una persona, quiero ser futbolista. ¿Qué te dicen las personas? No puedes, no lo hagas, es un sueño loco, es un sueño tonto, vete a estudiar otra cosa a la universidad, truncan tus sueños, y con esto, no me malentiendas, no estoy diciéndote que estudiar en la universidad es malo, si ese es tu sueño, perfecto, ser médico es algo grandioso, que a mí me hubiera gustado estudiar, la verdad. Ser, por ejemplo, ingeniero civil, tener tu propia constructora, pensar en grande, pensar a lo bruto, pensar mucho en tus sueños, decir, ingeniero civil, perfecto, ¿para qué trabajar por una constructora? ¿Por qué no yo a la larga tener mi propia constructora? ¿Cómo puedo hacer un plan para eso? Exactamente, eso es a lo que quiero llegar con este video, pero si tú le cuentas eso a la persona incorrecta, que pueden ser tus amigos, puede ser tu pareja, pueden ser familiares, lo único que van a hacer es truncar tu sueño y poner excusas, y lo peor de todo es que tú caes en eso, porque el sueño todavía ni siquiera tiene una base sólida, son dos pequeñas ramitas que están sosteniendo tu sueño, pues vas a abandonarlo, y te vas a arrepentir toda tu vida, así que como punto número uno, repitan conmigo, ante tus sueños, hasta que estos tengan resultados, eso me lleva al punto número dos, haz una separación entre tu trabajo, que necesitas hacerlo, y el trabajo que quisieras tener, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el dinero es muy importante, como punto número uno, lo revisamos, lo dijimos, pero el dinero traído, de algo que no te gusta hacer, a la larga, te fune el cerebro, a la larga, dejas de querer hacer ese empleo, te vuelves una persona amargada, te vuelves una persona frustrada, porque solo trabajas por dinero, tienes que tener esa estabilidad, ese equilibrio que te da, trabajar en algo que te gusta, y trabajar en algo que necesitas, tienes que encontrar el tiempo, de trabajar en un negocio, que te apasione, que te guste, para ir a largo plazo, y una vez ese negocio, te genere más dinero que tu empleo, que no te gusta, pues lo que tienes que hacer, es dejar tu empleo, y estar en ese negocio, eso es un objetivo chingón, un objetivo a largo plazo, y eso hasta te da motivación, para ir a tu trabajo, a ese trabajo que tal vez no te gusta, que no es tu sueño, pero que por el momento, te da para comer, y tienes que estar agradecido, sí, pero con una mentalidad a la larga, de que lo vas a dejar, tarde o temprano, por algo que te apasiona, por algo que quieres hacer, un negocio, que quieres de verdad, número tres, y muy importante, separa tus hobbies, pero no dejes de hacerlos, es importante tener un hobby, jugar videojuegos, jugar a la pelota, tener un grupo de costura, salir, tal vez a tomar un café, tal vez a un restaurante, tal vez siquiera, a pasear a los perros, es importante tener un hobby, porque si no, la cabeza te va a explotar, si solo trabajas, si tienes dos, tres empleos, yo entiendo, que tienes que llevar comida a la mesa, que la situación de cada persona, es diferente, tienes que llevar comida a la mesa, pero no puedes hacer explotar tu cabeza, eso a la larga, te va a causar problemas de ansiedad, te va a causar problemas de salud, lo cual se transforma también, en gasto monetario, entonces, ten un hobby, ten un hobby, que tal vez puedas compartir con tu familia, ver una película, jugar algunos videojuegos, salir a pasear, a trotar, ir al gimnasio, lo que sea, pero, tienes que tener tu salud en pleno, porque si no, no vas a poder dar el 100% nunca de ti, número cuatro, y la más importante, planea tu vida por el amor de Dios, planea, haz un plan a cinco, a diez años plazo, ¿dónde te ves de aquí a cinco años? No en mi mismo trabajo, ahorrando lo que se puede, eso no es un plan, ¿dónde te ves de aquí a diez años? Espero que con una casa, pero ¿qué casa? ¿dónde? ¿en qué ciudad? ¿en qué país? ¿de cuánto va a ser la casa? Tienes que tener un plan, tienes que decir, me voy a abrir un canal de YouTube, y de aquí a diez años voy a tener esto, me voy a abrir este negocio, y de aquí a cinco años voy a abrir una sucursal, me voy a hacer un artista, y de aquí a diez años quiero estar en esta galería, esos son planes, esos son sueños, eso se planea, los sueños se planean, ¿dónde quieres estar? A la larga se planea, ¿nunca te has leído el secreto? El secreto nos dice, que lo que te imaginas lo haces realidad, y es cierto, yo de pequeño viendo a mis YouTubers favoritos, Juega Germán, Hola soy Germán, Fernanfloo, que eran mis YouTubers favoritos, y aún lo son, les tengo un cariño tremendo al Rubius también, pues me quise ser YouTuber, y afortunadamente pude hacerlo, haciendo algo diferente, es cierto, yo soy un apasionado de los videojuegos, y me estoy creando un canal también de videojuegos, y también apasionado de las finanzas personales, y bolsa de valores, lo cual ya lo he hecho, también quiero hacer lo otro, estoy teniendo el compacto de aquí de cinco años, para que tengan una idea de mis sueños, tener un canal de finanzas personales en vivos, tener un canal de finanzas personales, para este tipo de videos súper personales, conmigo de cabeza, y tener un canal de videojuegos, para poder jugar, lo que toda mi vida siempre he querido, pero lamentablemente de pequeño, no tenía todo el tiempo, ni los recursos, para tener todas las consolas que yo quería, pero ahora, sí lo estoy teniendo, y estoy haciendo los sueños realidad, y para eso es la vida, para hacer los sueños realidad, no tienes que vivir una vida, que no te mereces, tienes que vivir la vida, que siempre has soñado, pero tienes que planearlo, tienes que tener un hobby, tienes por supuesto, que tener los pies sobre la tierra, de que por el momento, necesitas el dinero de ese empleo, pero que a la larga, vas a hacer tu sueño realidad, un negocio que tú quieres realizar, y vas a trabajar en lo que de verdad te gusta, pero eso necesitas planeación, para eso necesitas fuerza, para eso necesitas fe, y trabajo duro my friend, duro trabajo, fuerza, algunas lloriqueadas, algunos lloros, y por supuesto también, a las personas indicadas a tu lado, me he quedado corto con estos cuatro puntos, si quieres la parte dos, de este vídeo, déjamelo en los comentarios, qué opinas acerca de estos cuatro puntos, y dime, déjame en comentarios, para que veamos la suerte, has cumplido tus sueños, y si no los has cumplido, quiero que me dejes en comentarios, cuáles son tus sueños, cuál es tu sueño, qué te gustaría hacer, de aquí a cinco, diez años, y si lo has cumplido, déjalo para inspirar a más personas, por el amor de Dios, que eso hace mucha falta hoy en día, empatía, y hace falta que la gente te diga, dale my friend, tú puedes, yo sé que vas a ser más grande, que hola soy Germán, yo sé que vas a ser más grande, que juega Germán, más grande que Fernan Flo, más grande que el Rubius, son palabras mayores, pero por qué no my friend, esto es para chingarse al mundo, para chingarse la vida, si no para qué estamos, así que muchísimas gracias, por estar en este vídeo, por escucharme, y nos vemos conmigo, el día de mañana, con un nuevo sermón, no, un nuevo vídeo, adiós, 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 adiós,